Me llamo Marco González, soy de Valdemarillo, tengo 37 años. Mi familia también es de Valdemarillo. Estudié informática, la dejé para empezar a trabajar en la construcción y vendiendo seguros verdes de las que a día de hoy todavía sigo vendiendo. Y luego nos decidimos montar, mi familia y yo, esta agencia de viajes hace 15 años ya para que todos los vecinos de Valdemarillo pudieran viajar y conocer el mundo. Pero de Valdemarillo me gusta que todavía sigue siendo un pueblo con esencia de pueblo y me gustaría que mejoraran, entre otras cosas, el comercio local, lo potenciaran un poquito más y potenciaran el pueblo para que todo el mundo conociera lo bonito que es Valdemarillo.